Porque Temo representa la unidad del PLD. Veo en él alguien nuevo, alguien capaz, con una propuesta diferente del gobierno. Creo que él será el próximo presidente de la República Dominicana. Porque yo sé que él va a ser alguien diferente. Porque es la parte más representativa, no tan solo para la unidad del PLD, sino para la unidad de nuestro país y la sociedad. Porque es una persona que nos brinda nuevas oportunidades a nosotros los jóvenes. Yo estoy aquí porque confío en Temo. Tenganlo claro los delincuentes. En mi gobierno, los delincuentes habrán de enfrentar una mano firme y decidida que le garantizará a ellos la cárcel y a ustedes la paz y la tranquilidad cubana.